Llega como titular, 10 años de historia han transcurrido, dejando atrás el recuerdo imborrable de la actuación de Costa Rica en el pasado mundial de Italia 90. Tanto sirvió esa actuación Guima, que de nuevo los italianos se fijaron en nuestro equipo, en nuestro país, para contratarlos como Sparrow en esta gran oportunidad. Sí, es definitivo Mario, porque la selección italiana, después de este partido que se daba allá en los Juegos Olímpicos de Estados Unidos, se llevaron una grata impresión, se llevaron una mejor impresión todavía de la selección nacional que estuvo en Italia 90. De ahí que no lo dieron en un solo momento para llamar e invitar al once patio para jugar contra ellos. Este partido para Italia era muy importante, porque el entrenador de la selección italiana, Arrigo Sacchi, había estado hablando muchas cosas de diferentes módulos de juego que Italia quería usar, y le sirvió para este partido, principalmente en esta formación que Italia está dando en la primera etapa, jugando con un modo de juego, con un estilo de juego más característico de Arrigo Sacchi. Con dos volantes de protección, como son este que está haciendo el centro acá, y Albertini, el número 4 de Italia, y dos volantes exteriores, uno por la derecha, como es el caso de Berti, y el otro por la izquierda, que es el caso de Vanni. Y jugando con dos en punta, uno un poquito más retrasado, con libertad de acción por todo el frente al ataque, que es Roberto Vallo, y Signori, que es el jugador más en punta. Estamos en los primeros momentos de este encuentro, donde el equipo italiano ha comenzado de una vez hacia adelante, buscando el ataque. Primero, en los primeros minutos de estudio, de acomodamiento, principalmente en la medición que quiere efectuar el Sacchi y sus muchachos de esta escuadra costarricense, a la que teóricamente debe vencer con facilidad. Sin embargo, una vez más, vamos a estar frente a una experiencia positiva, donde se demuestra que en el fútbol no hay nada escrito, y que un equipo motivado y ordenadito puede perfectamente alcanzar una buena demostración, un buen rendimiento. Aquí esperaban falta los italianos, sin embargo, el árbitro Béjar Más dice, adelante, no ha pasado nada, con el balón el equipo costarricense. Sí, así es. Aquí sale, que fue una cosa característica que pudimos ver en el segundo tiempo. Nuestra selección fue una salida bastante, bastante segura, tocando el balón de pie a pie, debido a que los italianos regalaban prácticamente toda la media cancha. De ahí que la posición de la bola, algo importantísimo en un encuentro de fútbol, el once tricolor la pudiera manejar bastante, bastante bien. En algunas situaciones como esta, donde recupera la bola Italia, este es Albertini buscando el lanzamiento siempre para la entrada de Berti, y el que recorta acá es Germán Rodríguez. Pero lo que hablamos es precisamente de lo que hace nuestra selección, tocando bien el balón, siempre tejiendo, Smith, Floyd Guthrie y Hernán Mestre, quien era el jugador más sacrificado de la parte delantera de nuestra selección. Italia, también en este partido, como lo vemos acá, con una variante, no pudo jugar su gran marcador del lateral izquierdo, Maldini, y Benarribo, que usualmente juega con su equipo del Parma, por la banda derecha, tuvo que jugar por el lado izquierdo. Estamos en los primeros minutos de este encuentro efectuado en el estadio de la Universidad de Yale, en New Haven, Connecticut. Gran entusiasmo de todos los aficionados que se han hecho presentes. Atención, primer intento de llegada formal del equipo italiano, y apenas esboza una aproximación con un centro improductivo. Pero ahí está, eso es lo que Italia hace bien, el 3 en alguna situación en media cancha, el Valle que pierde el balón y el que recupere Roy Maez. Pero vemos siempre cuando está en la obstrucción de la salida, Italia la maneja muy bien, sobre todo con esta media cancha, con dos jugadores de una característica muy defensiva, como lo son Albertine y Dino Baggio, para hacer esta función. Pero en la evolución del ataque siempre se encontró con esto, con una defensa bien parada, como vamos a estar viendo en nuestra selección, la ubicación que tiene Roy Maez por el selector izquierdo. Este es Berti, que hace con Germán Rodríguez. Se recupera ahí a Smith, pero aquí estamos viendo otra vez la presión, y algo que fue también bueno, la labor y la ubicación de Richard Smith por ese sector de derecho, algo que no estaba acostumbrado, el mismo Smith antes de salir de Costa Rica decía que no estaba acostumbrado a jugar a esta posición, pero es la importancia de tener jugadores polifuncionales, y ahí está haciendo un buen, buen juego Richard Smith por la bandera. ¿Se te parece de alguna manera, Aguima, a la función que cumplió Germán Chavarría en el pasado mundial? Sí, principalmente porque ahora los laterales, con la cuestión de jugar volantes laterales, no se le hace tan problemático a los volantes ocupar esa posición, sobre todo cuando son volantes con características físicas, como la que es Richard Smith, como la que es Germán Rodríguez, también el mismo Chavarría, entonces que tienen resistencia a la velocidad, y ahí fue ubicado Richard Smith, y hizo una muy buena labor, durante todo el tiempo que estuvo en la presión. Tenemos ya seis minutos, seis minutos de este primer tiempo, estamos ofreciéndoles, mis amigos, a través de Teletica Canal 7, el partido completo entre Costa Rica e Italia, el juego que ustedes querían volver a observar, o mejor dicho, observar de una vez, porque el primer tiempo, recordemos, que el sábado anterior no se pudo entregar por razones técnicas, que impidieron un servicio normal, como el que siempre acostumbramos llevarles a todos ustedes, el escenario, la Universidad de Yale en New Haven, Connecticut, en Nueva York, una temperatura de 22 grados centígrados, sumamente agradable, y reiteramos la asistencia de 23.547 aficionados, un estadio con capacidad para más de 70.000 espectadores, pues obviamente no se llenó, partido amistoso de preparación, en esta hermosa localidad de los Estados Unidos, ambiente premundialista, escasos días ya de la inauguración del Mundial, recordemos la cita el próximo viernes 17 de junio, a partir de las 10 de la mañana, la ceremonia inaugural por Teletica Canal 7, presentes una vez más, en los grandes acontecimientos, aquí obligado Gianluca Pagliuca a salir apuradamente, para evitar sorpresas con la llegada de Edna Bedford, incorporamos con el cariño y el placer de siempre, a nuestro compañero Juan Carlos Pérez. Buenas noches Don Mario, buenas noches Alex, buenas noches a ustedes amigos televidentes, un placer enorme estar con ustedes, compartiendo estas escenas, de un encuentro sumamente interesante, sumamente bien jugado por nuestro equipo, que nos hace mantener la esperanza, de que en cuatro años más, vamos a tener un excelente representativo, rumbo a Francia, en el próximo campeonato mundial. La pelota está fuera del terreno de juego, la va a movilizar el equipo costarricense, cuando se había incorporado a la ofensiva Verti. Ocho minutos ya, de la primera parte, ocho primeros minutos, ocho minutos de estudio, de análisis, de tanteo, de medición de terreno, a estas alturas Guima, podríamos asegurar, que ya el equipo nacional, estaba bien plantado en la cancha, en ocho minutos es suficiente. Sí, sí, sobre todo por la forma, como ellos están resolviendo, las situaciones, ¿verdad? O sea, generalmente en estos primeros minutos, cuando no se tiene, una experiencia grande, de este tipo de juegos, pues, hay mucha equivocación de pases, o cuando el jugador no está muy seguro, arriesga, no quiere arriesgar más bien, y esto no lo estamos viendo, en nuestra sección, al contrario, está con mucha personalidad, intentando, inclusive, en ciertas situaciones, arriesgar, más de lo debido, pero es, a la confianza que se tiene, en los primeros minutos, y como, Italia estaba regalando, la mitad de media cancha, ya, los jugadores van encontrando, la confianza necesaria, a través del pase certero, y de ahí, que nuestra selección, desde el primer minuto, prácticamente, haya entrado, muy bien en el juego. Bueno, hay una falta, que está cometiendo ahora, Germán Rodríguez, sobre Mauro Tassotti, va a cobrarse el tiro libre, que favorece al equipo, italiano, cobra rápido, Alessandro Costa, curta, buscando la salida, de Antonio Benarribo, allá por el sector de la izquierda, el toque, se le queda corto, al bérico, Evani, mientras vemos la reiteración, la repetición, dos primos de la falta, de Germán Rodríguez, cuando aquí va llegando, el equipo costarricense, perdió el balón, en esa incorporación ofensiva, el jugador Roger Gómez, y ahora sale, Roberto Baggio, recibiendo de Dino, del mismo apellido, se va Roberto, rezaga a Parks, enfrenta la marcación de Rodríguez, bien en la cobertura, Rodríguez, la pelota atrás, otra vez con Dino Baggio, Maggio pasando la pelota, ahora para Tazotti, Tazotti buscando, a Franco Varese, el capitán, la cambia para Antonio Benarribo, incorporación ofensiva, ahora por parte, de Dino Baggio, entre dos hombres, irrumpen la defensa, costarricense, y mueve rápido, al bérico, Evani, pelota que va larga, bien, está controlando el portero, Alexis Rojas, había una bandera en alto, señalando posición prohibida, por parte de Nicola Berti, está cobrando rápido, el equipo costarricense, saliendo por el sector de la izquierda, con Roy Myers, sirve mal, está quitando Dino Baggio, buscando a Evani, acompañándose ahora, con Nicola Berti, se incorpora Antonio Benarribo, pelota larga, buscando a Evani, el cruce defensivo, y atrás empieza a salir, ahora el equipo costarricense, tocando la pelota, el capitán, Mauricio Montero, cambio por la izquierda, buscando a Germán Rodríguez, Rodríguez, metiendo pelota de cambio, trazo largo por la derecha, buscando la velocidad, de Hernán Medford, va por ella, Antonio Benarribo, pelota a mitad de campo, la maneja Dino Baggio, y ahora sale Vareci, tocando para Antonio Benarribo, que estrella el balón allá, en Richard Smith, se va Richard, poniendo bien el cuerpo, va Richard, con balón dominado, busca el desdoble ofensivo, por parte de Hernán Medford, el enganche, una, dos veces, va a ganarla de fondo, aquí viene el centro, el balón, que se va totalmente desviado, y la defensa italiana, está teniendo ahora, el saque de puerta, que prepara, Gianluca Pagliuca, un comentario, se ha jugado a Richard Smith, Guimar, Sí, cómo no, sobre todo, lo que hablábamos anteriormente, aquí nos están dando la repetición, la fuerza que tiene Richard Smith, para jugar en los costados de la cancha, es algo característico en él, ahí el Benarribo, el defensa italiano, va con mucha confianza, pero Richard Smith llega, como si fuera realmente un partido oficial, con mucha fuerza, le gana, y después ataca, ataca por los costados, algo que Costa Rica, en algunos tramos, lo manejó, bastante, bastante bien, sobre todo, el funcionamiento, que tenía que tener, Hernán Mez, sobre decaer siempre, sobre las puntas, a Costa Rica, se le complicaba un poco, cuando quería salir, demasiado, por el centro de la cancha, cuando quería, salir jugando, por el medio, ahí Italia, pone muchos jugadores, en este sector de la cancha, hacen un muy buen trabajo, de presa, hacen por ahí, pero, cuando pudo salir, por los costados, nuestra selección, como hemos visto ya, en algunas situaciones, lo manejó, manejó esto, muy bien. Aquí está el pelotazo largo, de Mauricio, buscando el pique, largo de Richard Smith, que se desdobla, el cruce oportuno, por parte del capitán, Franco Vareci, para enviar esa pelota, fuera del campo, tiene que plantarse duro, el gran capitán, Franco Vareci, lateral, para el equipo, costarricense, veamos la repetición, dos pinos, el pelotazo, muy bien pensado, mejor ejecutado, por parte de Mauricio Montero, y con fuerza, venía Richard Smith, obligando al capitán, Franco Vareci, enviar esa pelota, fuera del campo, prepara Gutri, el servicio atrás, para Mauricio, toque de primera intención, balón que buscaba, Roger Gómez, está rechazando, en el fondo, Dino Vallo, viene el desdobla, ahora para Roberto, ya picó, Signori, Beppe Signori, sigue Roberto Vallo, el cruce diagonal, ahora de Signori, va por el sector, de la derecha, marca fuerte, ya Germán Rodríguez, el balón que se va, por la de fondo, saque de puerta, señal el guardalíneas, excelente corrida, por parte de Giuseppe Signori, interesante la actitud del árbitro, y yo diría que los guardalíneas, también están dejando jugar, no se pita aquí, salvo cuando la jugada, sea clarísima, daba la impresión, de que había falta, del costarricense, pero buen criterio, también del árbitro, y principalmente el guardalíneas, en este caso, para establecer que no, que llegó, en una cobertura legal, el jugador costarricense, tal y como se aprecia aquí, si, el arbitraje, estuvo bastante, bastante bien, y para que uno, el arbitraje, también salga, correcto, depende mucho, de los jugadores, y los jugadores, en este partido, como lo hemos estado viendo, se dedicaron exclusivamente, esto, a jugar, de ahí que siempre, cuando llegan, con esta actitud, los futbolistas, del partido, se le hace mucho más fácil, a los jugadores. Falta sobre Medford, la segunda del partido, Y la falta la ha cometido, Sandro Costa Curta, va a cobrarse, tiro libre, directo, buen perfil, para el remate, de pierna derecha, de Hernán Medford. Primer plano, para Alexandro Costa Curta, stopper del equipo, del Milan, stopper de la selección, italiana, va a cobrar, Hernán Medford, aquí viene su remate, el balón pega en el muro, hiciste Rodríguez, salida de atrás, Hernán Medford, bandera en alto, posición prohibida, un poco jalado del pelo. Sí, ahí, muy probablemente, vamos a tener la repetición, vamos a ver, pero el que sale, en offside, es Richard Smith, que había quedado un poco atrás, porque Hernán Medford, jamás, está en posición prohibida. Va saliendo ahora, el Berigo Evani, allá por el sector de la izquierda, pelota larga, de Evani, que atrás está cortando, Javier Delgado, vuelve a recuperar, Franco Varesi, Varesi saliendo ahora, con Benarribo, toque largo, que está recogiendo de nuevo, Mauricio, la deja corta, para Roger Gómez, servicio de primera intención, otra vez con Roger, bueno, el cambio por la derecha, la incorporación, por parte de Hernán Medford, avanza pegado a él, Franco Varesi, sigue Hernán, mueve la cintura, se lleva la marca de Varesi, viene el centro, al segundo palo, quien llegó el cabezazo, por parte de Roy Anthony Meyers, que se va a ligeramente, desviado, buena aproximación, del conjunto tricolor, si, muy buena, la aproximación, que tiene la selección nacional, sobre todo por esto, porque está, queriendo ubicar, siempre los pelotazos, hacia los costados, y ahí, Hernán Medford, se está moviendo muy bien, sobre todo por, la zona derecha, y en el mano a mano, no tiene ningún temor, para enfrentarse, a Franco Varesi, hacia el centro, del segundo palo, llegan jugadores, al área, que es importante, como fue el caso, de Roy Meyers, quien es el que hace, el cabezazo, y también la llegada, de Roger, otra vez, saliendo el equipo nacional, pelotazo de cambio, por parte de Mauricio, incorporando, a Rodríguez, por la izquierda, balón atrás, más para Reinaldo Parks, de primera intención, ahora con Javier Delgado, de nuevo, Mauricio Montero, el toque de primera, para Floyd Guthrie, buena salida, de Floyd Guthrie, sin embargo, regala la pelota, para Evani, Evani la deja servida, para Signori, atrás, Bayo, acompaña, de, más bien, Nicola Berti, el cruce, atrás, por parte de Rodríguez, enviando la pelota, fuera de la zona, de Candela, insiste, Mauro Tazotti, ahora Demetrio Albertini, balón de cambio, para Evani, Evani tocando, para Antonio Benarribo, otra vez Evani, cerca de él, Albertini, Demetrio, tocando de primera, con Nicola Berti, está quitando, bien plantado, ahora Floyd Guthrie, sale con Meyers, le bala, deja el balón corto, vuelve a recuperar, Mauricio, ahora Roger Gómez, haciendo bien la pausa, tranquilizando, toca de primera intención, para Germán Rodríguez, algo muy interesante, en los dos equipos, y también, en lo que estamos viendo, en Italia, pongan ustedes, atención amigos, la forma, como Italia, nunca pasa, de dos toques, o sea, va siempre, avanzando, con dos toques, dos toques, dos toques, y eso, le da una facilidad, de juego, excelente, al equipo, de Arrigo Saki, y es algo, que justamente, traemos, estos partidos, para aprender, y esta es una, de las grandes enseñanzas, del fútbol, internacional, que vemos, dar una salida, rápida, mediante pase, y sin driblar, tantísimo, como muchas veces, caemos en el segundo, el tiro libre, lo prepara, el equipo nacional, Floyd Guthrie, Guthrie, encargado, de la contención, junto a Mauricio Solís, está cobrando, el tiro libre, en el corazón del área, rechaza, Baez, y vuelve, para recuperar, el equipo nacional, Smith, Smith, una marca de señor, intenta el servicio largo, buena barrera, ven arriba, para enviar esa pelota, fuera del campo, era más bien, alberi, el hombre que estaba, enviando esa pelota, fuera del campo, 18 minutos, es el tiempo, Firestone, de esta primera parte, el marcador, protecto, permanece, cero por cero, cero Costa Rica, cero Italia, ataca Costa Rica, va avanzando, Roy Mayers, va al suelo, Mayers, lo despoja bien, Nicola Berti, pelota larga, por la izquierda, la incorporación, es de Giuseppe Signori, Signori va en el uno, contra uno, buscando sacar la marca, de Mauricio, bueno el relevo, por parte de Richard Smith, enorme, la salida ahora, con Mauricio Solís. Si, aquí vemos la salida, pero muy bien, el regreso, de la zona, de medio campo, hacia atrás, de nuestra selección, es decir, habían tomado mal parados, como se dice en el agosto de fútbol, a nuestra defensa, y un contraataque, y rápidamente, regresaron, todos los volantes, ya sea, Floyd Guthrie, ya sea, Mauricio Solís, ya sea, Roger Gomez, regresaron rápido, para ayudar, a la defensa, y eso, fue algo también, que manejó muy bien, la selección, sobre todo cuando, una selección, como la italiana, tiene un desdoble, muy rápido, va saliendo otra vez, el equipo nacional, este juego, es en el J-Bow, allá en New Haven, Estados Unidos, en el estado de Connecticut, va saliendo ahora, Mauricio Solís, buscando a Mauricio Montero, el equipo italiano, se repliega, regala la mitad del campo, la selección de Costa Rica, aprovecha, para asegurar los pases, aunque ahora, la regaló Montero, Maresi, apoyándose con Demetrio Albertini, salida ahora, para Nicola Berti, Berti, va por el sector, de la derecha, el enganche, y la falta, que está cometiendo, Roger Gomez, va a cobrarse, tiro libre, que favorece, el de la falta, fue más bien Roy Meyers, y va a cobrarse, tiro libre, para el equipo italiano, este es un jugador, interesante, del Inter de Milán, Nicola Berti, que había estado lesionado, durante toda, mucha de la campaña, del Inter, regresó, regresó muy bien, y el entrenador nacional, Arrigo Sá, quien no lo dudó, para llamarle, tiro libre, es peligroso, buen perfil, para un rematador, de pierna izquierda, puede ser, Beppe Signori, podría ser Roberto Baggio, Evani, es el hombre que va a tocar, ahí está Signori, ahí está Baggio, con el número 10, también señala Evani, da la orden, en el referencia central, va a cobrarse el tiro libre, va a tocar Evani, jugada de pizarra, por parte del equipo italiano, el toque, el remate, por parte de Signori, el balón que queda, en el muro defensivo, vuelve al ofensivo, otra vez Italia, Costa Curta, buscando a Vareci, el cambio de juego largo, por parte del capitán italiano, lo está dominando, tranquilo, el equipo nacional, sale Mauricio Solís, buscando a Germán Rodríguez, el toque para Gutri, salida por la izquierda, ahora con Roy Mayers, haciendo la pausa, Roy, tocando ahora, por el sector derecho, buscando la incorporación, de Mauricio Montero, de primera para Richard Smith, servicio atrás, para Mauricio Solís, cambio por la izquierda, con el borde externo, buscando a Reinaldo Parks, este con Germán Rodríguez, el saque de banda, favorece el equipo italiano, y este mismo jugador, que vemos acá, en la pantalla verde, hace un, un funcionamiento, un desplazamiento, muy bueno, sobre todo, cuando la bola está, del lado contrario, viene, llega desde atrás, con mucha fuerza, y es algo, que el entrenador italiano, está buscando, en esta primera etapa, sobre todo, estos movimientos, de él, junto con, de Robert, con el del número 10, Roberto Baggio, que son los, los grandes, animadores, de la ofensiva, del equipo italiano, hay una falta italiana, y el tiro libre, favorece ahora, el equipo nacional, es un saque de banda, que tiene la escuadra, tricolor, va a cobrar, Germán Rodríguez, apoyándose con Mauricio Solís, a la distancia, Marca Baggio, en medio de dos, la pasa Solís, buscando, a Roger Gómez, ahí tenemos, parte de la afición, italiana, y de la afición, costarricense, allá presentes, en el Jail Bowl, en New Haven, Connecticut, saliendo Solís, ahora con Flight, Guthrie, Guthrie, en medio de dos, sigue Guthrie, toca, buscando, el desdobler, de Roy Mayer, que hace bien, la pausa, busca la salida, ahora con Mauricio, de nuevo Roy, Roy, mete pelotazo, por la derecha, buscaba la participación, de Medford, Medford, despojado, por Antonio, bien arriba, arranca, bien arriba, lleva también a Mayer, que va duro, Mayer, comete falta, el Nacional, y el tiro libre, lo tiene la selección, italiana, es el tercer foul, que comete Costa Rica, en este primer tiempo, dos registran, los italianos, partido, muy limpio, en términos generales, con algunas faltas, aparatosas, como esta, de Mayer, bueno, aquí hay un remate, que está controlando bien, el guardameta, Alexis Rojas, en breve tendremos la repetición, dos pinos de la jugada, cuando Alexis está respondiendo, en forma eficaz, y eficiente, bajo los tres palos, del equipo nacional, manejando la pelota, otra vez, el conjunto tricolor, Roger Gómez, Floyd Guthrie, ahora Mauricio Montero, control de balón, en el equipo nacional, otra vez Floyd, inicia el slalom, deja dos en el camino, un tercero que se queda, pelota en cuña, en la velocidad de Roy Mayer, la bandera en alto, del guardalínea, posición prohibida, de Roy Anthony Mayer, si el tiro libre, lo tiene el equipo italiano, si, nuestra selección, insistimos, y trabajó esto, muy bien, lo que fue, el control del partido, es decir, no arriesgar tantísimo, la bola, y esto, vemos como a veces, muchas veces, nos puede parecer, hasta lento, la salida, sin embargo, era algo, que tenía que hacerse, sobre todo, para no dejar, que Italia, pudiese tomar el ritmo, que fuera Italia, el que impusiera el ritmo, el juego, de ahí, la preocupación, de nuestra selección, por mantener la bola, en su posición. Bueno, aquí hay un remate, por parte del equipo italiano, totalmente desviado, ese remate, por parte de Nicola Berti, y el saque de puerta, para el equipo, Costa Vicente, veamos la repetición, dos pinos, de la jugada italiana, veinticuatro minutos, del primer tiempo, estamos ya, en la mitad, de esta primera parte, servicio, especial, de Teletica, esta noche, cumpliendo, con, nuestra deuda, del estado anterior, ofrecerles ustedes, el encuentro, en forma completa, reiteramos, nuestro agradecimiento, para el personal, del Instituto Costa Vicente, de Electricidad, representados, por don Walter Gómez, Álvaro Guevara, Freddy Velásquez, y Eugenia Jardín, a todos ellos, mil gracias, por la gran colaboración, brindada, para esta transmisión, Costa Rica, frente a Italia. Va saliendo, el equipo, italiano, del fondo, Demetrio, Albertini, buscando con Alessandro, Costa Curta, pelota pegada, por la derecha, se va, Nicola Berti, enfrenta la marcación, de Kermas Rodríguez, buen servicio, en cuña, otra vez, el servicio de Evani, otra vez, ahí está llegando bien, a la marca, Reinaldo Parsi, sale ahora, el equipo tricolor, desde el fondo, manejando el balón, Roger Gómez, ahí está perdiendo, Hernán Medford, trabonazo de frente, por parte de Evani, pelota suelta, que está manejando, el conjunto italiano, intenta, acompañarse ya, con Antonio Benarribo, Baggio, tranquilizando, Evani, con Albertini, ahora, Dino Baggio, salida, para Mauro Tassotti, Tassotti, otra vez, con Dino Baggio, Dino, tocando la pelota, atrás, buscando la participación, de Franco Varese, se cierra, bien, se enconcha, bien, el equipo nacional, Italia, tiene que tocar la pelota, buscando, crear espacios libres, donde filtrar esos servicios, y hacer daño al equipo nacional, servicio corto de Solís, está recuperando, sin embargo, la escuadra nacional, va Medford, sigue Medford, en solitario, enfrenta la marca de dos hombres, sigue Medford, y en el servicio cruzado, intentaba la llegada, allá por el sector izquierdo, el jugador Roger Gómez, está quitando bien, Mauro Tassotti, muy forzado ese balón, Sí, forzado, sobre todo, porque, y es una de las, preocupaciones, que tiene, cualquier, delantera, que juegue, Juan Hernán Medford, es decir, como es tan rápido, entonces, cuando viene el pase a él, los demás compañeros, vienen que llegar, a una velocidad, por lo menos parecida, a la de él, por eso, vimos cuando, el pase salió muy bien, con una distancia, de unos 30 metros, ese pase, él corrió, excelentemente el pase, estos tubos, estos tubos, estos tubos, el balón esperando, que llegasen, los otros compañeros de atrás, sin embargo, el único, que llegó, fue Roger Gómez, él, se inclinó, por hacer ese pase, pero también, la recuperación, de la defensa italiana, es excelente. Manejando la pelota, otra vez, Reinaldo Parks, para el equipo, costarricense, saliendo por la derecha, con Mauricio Montero, cerca de él, Richard Smith, este es el J-Ball, en New Haven, Connecticut. Y ahora, aquí también, viene, ven arriba, apoyándose con Signori, Roberto Baggio, el cruce de Parks, vuelve a recuperar Baggio, la cambia al centro, para Nicola Berti, bien atrás, rompiendo Javier Delgado. Muy bien, estuvo, Parks, en todo el partido, una marca, muy difícil, sobre este jugador acá, sobre Roberto Baggio, y la manejó, como si tuviera ya, años, de estar metido, en una cancha, y años, de estar compitiendo, a este nivel. Manejando la pelota, otra vez, en la escuadra, tricolor, Germán Rodríguez, por la izquierda, cambiando al centro, para Mauricio Solís, Solís, extendiendo la pelota, por la derecha, buscando apertura, de cancha, con Mauricio Montero, atrás, Javier Delgado, demuestra Parks, para recibir, por el sector, de la izquierda, otra vez, de primera intención, con Delgado, viene la presión, por parte de Baggio, y Javier Delgado, tiene que reventar, la pelota, fuera del terreno de juego, va a sacar, lateral, entonces, el equipo, italiano, manejando, bien, arriba, buscando a Dino Baggio, Evani, otra vez, Dino Baggio, pelota, para Mauro Tassotti, que se incorpora, al servicio largo, para la participación, de Roberto Baggio, en cara a la marca, de Parks, lo encierra, bien, Park, pelota, para Tassotti, otra vez, Dino Baggio, no pudo pasar a Italia, Berti, buscando a Benarribo, ahora Evani, otra vez Benarribo, en el 1-2, creando el espacio, aquí viene el centro, llegaba empujando allá, Roberto Baggio, vuelve a recuperar, sin embargo, Nicola Berti, viene el centro, al segundo palo, va por ella Delgado, rechaza mal, la pelea de Evani, insiste Mauricio Solís, otra vez Evani, metiendo pelota al área, Montero atrás, de cabeza, buscando la participación, del guardameta Alexis Rojas, con mucha calma, Mauricio, entendió que lo más fácil, era dársela, a su portero, Alexis Rojas, si, eso es algo importante, para jugadores, como lo son, en esta selección, Mauricio Montero, y Hernán Merford, es decir, jugadores que deben, de poner, aquí vemos la repetición, deben de poner, toda su experiencia, al servicio, de la colectividad, y eso, es lo que ellos, están haciendo, pelota larga, para Nicola Berti, el centro, atrás, llega quitando, bien, Solís, el contrarremate, y el balón, que se va, totalmente desviado, en una buena aproximación, del equipo italiano, la mejor, la mejor que ha tenido, hasta ahora, a su alcance, el equipo, de Arrigo, Saki, con ese gran remate, que ha levantado, a las tribunas, principalmente, los aficionados italianos, que vieron, cómo estuvo, cerquita, el equipo, de Italia, de hacer, la primera anotación, aquí queda, suelto el balón, llega tarde, a la marca, y por poco, el primer rebote, de la defensa, que puede ganar, la selección italiana, a través de, Dino Baggio, el volante, de la Juventus, que tiene, una característica, de remate, en media distancia, muy bien, y, pero es el primero, en todo este, 30 minutos, prácticamente, que llevamos. Exactamente, 30 minutos, del primer tiempo, don Alexander, es el tiempo, Firestone, y el marcador, protecto, que permanece, Costa Rica, cero, Italia, cero, pero robando, una pelota, Meijer, deja rezagado, un hombre, Barro, y con balón dominado, el toque corto, para Hernán, aparece, quitando, Antonio Benarribo, y sale ahora, Franco Varese, buscando la participación, allá por la izquierda, en mitad de campo, hay una falta, de Mauricio Montero, sobre, Giuseppe Signori, va a ver tarjeta, me parece, para Mauricio, si, ya la vimos por ahí, amarilla, la tarjeta, entonces, para Mauricio, por falta, sobre, Vete Signori, si, no le quedaba otra, porque, ya vamos a ver, la repetición, justo acá, donde Mauricio, trata de anticipar, sale a destiempo, acá, y después, si lo deja, que tome velocidad, adiós, como usted dice, entonces, tiene que recurrir, a la falta, no es ninguna falta, tan aparatosa, como la está queriendo, hacer ver, Signori, muslo con muslo, o espinilla con espinilla, duele, pero puede seguir en el juego, si, lo que pasa, es que pegar contra la espinilla, Mauricio Montero, o Juan Carlos, te digo que, duele, bueno, la pelota, se va a movilizar, entonces, en tiro libre, mientras le prestan atención, a Giuseppe Signori, vemos una parte, de los tifosis, bien instalados, allá, en el Jail Bowl, preocupado, a Rigo Saki, transcurrían, ya, dos tercios, de la primera parte, su equipo, todavía no carburaba, y veía, como la selección, de Costa Rica, manejaba mejor, la pelota, en el terreno de juego, salida, con Tazotti, por la derecha, servicio largo, buscando a Roberto Bayo, la aparición de Nicola Berti, toca de primera intención, para Dino Bayo, atrás, Mauricio Montero, el despeje largo de Montero, lo busca Alessandro Costa Curta, se acompaña con Varesi, atrás, la pelota, ante la proximidad, por parte de Hernán Medford, y ahora sale bien, Gianluca Pagliuca, buscando, con Alessandro Costa Curta, ahora Franco Varesi, Evani, que baja hasta mitad de campo, tratando de organizar, a este equipo italiano, Evani, buscando atrás, otra vez, con Franco Varesi, mete el pelotazo largo, cambiando el ritmo, buscando, en la izquierda, la participación, de Roberto Bayo, ahora Benarribo, que mete pelota al área, la busca Nicola Berti, rechaza a Mauricio, complementa la acción, Germán Rodríguez, se deja mal lugar, por Nicola Berti, la pelota se le escapa, al italiano, y es saque de puerta, para la selección nacional, 33 minutos ya, de este primer tiempo, continúa el marcador, cero por cero, estamos en esta transmisión, especial de su teletica, la voz del mundial, recuerde, todos los días, de lunes a sábado, estamos con un programa, de una hora, dedicado al campeonato mundial, de fútbol, de 10 y 30, a 11 y 30 de la noche, acompáñenos, todos los días, tenemos material, muy importante, preparado por nuestros, enviados especiales, a los Estados Unidos, y por servicios, de varias fuentes, informativas, para que usted viva, en forma completa, la mejor información, de este campeonato mundial, Estados Unidos 94, que ya arranca, el próximo viernes. Despeje largo, por reportes de Javier Delgado, tiene la pelota, un tanto comprometida, saque lateral, que tiene el equipo italiano, cobra rápido, Tastotti, buscando con Costa Curta, la salida ahora, con Franco Baresi, el cambio va para Benarribo, allá por la izquierda, cerca de él, Dino Baggio, prefiere atrás con Baresi, balonazo largo de Baresi, que va al área, rechaza Delgado, viene complementando la acción, de Mauricio Solís, atrás Mauricio Montero, enviando el balón, fuera del campo, y ahora quien maneja el encuentro, es el equipo italiano, haciendo un poco de presión, sobre la retaguardia, Costa Vicente, aquí va Benarribo, balón largo, que cubre bien Mauricio, aparece el guardameta, Alexis Rojas, tranquilizando la acción, metiendo el partido en la nevera, sale Alexis, buscando a Germán Rodríguez, ahora Mauricio Solís, Roger Gómez, sigue el equipo nacional, manejando la pelota, con Mauricio Montero, el cambio de juego, por la izquierda, para Germán Rodríguez, el toque de primera, para Floyd Guthrie, lo intercepta, Dino Baggio, atrás, marca perfecto, Reinaldo Park, el despeje de Park, lo pelea Mauricio Solís, intenta la pelota, para Richard Smith, y aquí estamos, estamos también, viendo el equipo italiano, lo que hablábamos, al comienzo de la transmisión, esta, funcionamiento, esta fórmula, que tiene el 4-4-2, con Nicola Berti, y Evani, siendo Berti, el que más llega, y sobre todo, hay que poner mucha atención, porque, dentro de todas las transmisiones, que vamos a tener, Mario, del campeonato mundial, que arranca ya el viernes, Italia, también comienza, contra un rival, muy difícil, que es Irlanda, y va avanzando, Mayer, Mayer, buscando a Richard Smith, el remate, por abajo de Richard Smith, ligeramente desviado, se va, en una incorporación, de fuerza, por parte de la tricolor, y la llegada, la llegada, que tiene Richard Smith, que ha sido el lateral, que más, se ha arriesgado, a la larga, el que ha tenido, más permiso, también, de su entrenador, Torillo Roja, de llegar, acompañando, a la zona delantera, de nuestra selección, Germán Rodríguez, el otro lateral izquierdo, ha estado, más preocupado, y sobre todo, ha estado, más preocupado, porque, por ahí, tiene la llegada, más clara, también, el equipo, italiano, a través, de las entradas, por sorpresa, que hace, desde atrás, de Nicola Verde, Solis, bueno, va saliendo, Solis, Solis, buscando la participación, de Guthrie, Guthrie, metiendo pelota, a mitad de campo, donde la recupera, Richard Smith, otra vez, avanza Costa Rica, Gómez, va con su remate, de pie en la izquierda, la pelota, se eleva un poquito, y es, saca de puerta, para el equipo italiano, que buena llegada, de Costa Rica, con este gran remate, que alegra las tribunas, y sobre todo, esta barra, tica, entusiasta, y feliz, ahí, con la actuación, del equipo nacional, y otra buena aproximación, que tiene nuestra selección, quien llega tocando, como vemos acá, rápido, fácil, a un toque, y el remate, como lo tiene que hacer, Mauricio Solis, porque Italia, sin dudas ahí, Italia sale a chicarse, sale a hacer, la línea, la línea de fuera de juego, y después se complica, Mauricio Solis, opta por el remate, le sale desviado, pero, era lo que, debía de hacer. Efany, manejando la pelota, ahora buscando a Dino Valle, ya picó por la derecha, Nicola Vertia, ya va el pelotazo, es más bien, Tazotti, el hombre que llega, sorprendiendo, aquí viene el cruce al centro, rechaza, entonces, Javier Delgado, la pelota que está fuera del campo, lateral, como tiene Germán Rodríguez, el hombre que rechazaba. 37 minutos ya, de este primer tiempo, continúa el marcador, cero por cero, recordemos que el equipo de Italia, está en el grupo E, junto a Irlanda, con la que, la República de Irlanda, con la que debuta, precisamente, el próximo sábado, próximo sábado, 18, a partir de las 2 de la tarde, tendremos ese juego, por supuesto, aquí en Teletica, también, en ese grupo, está Noruega, y México. Aquí viene el cruce de Nicola Vertia, aparece quitando bien, el equipo nacional, el servicio de Delgado, es con José Alexis Rojas, que busca la salida ahora, con Floyd Guthrie. ceremonia inaugural, el próximo viernes, desde las 10 de la mañana, a las 12 del día, primer choque, entre Alemania y Bolivia, y el propio viernes, también a las 5 de la tarde, tendremos para ustedes, el encuentro entre España, y Corea del Sur, a partir de las 5 de la tarde, USA 94, el Mundial, ya está aquí en Teletica, gracias por su compañía. Balón que está enviando Dino Maggio, fuera del campo, y va a cobrarse entonces, saque de banda, para el equipo costarricense, cobra Rodríguez, buscando a Medford, el toque va para Floyd Guthrie, rezaga uno, dos hombres con fuerza, prepara el remate, el balón se va totalmente desviado, y va a cobrarse, saque de puerta, que fuerza, acaba de escribir en esta incorporación, Floyd Guthrie. Si es otro, de los jugadores, que Torillo y Roja, lo ha incorporado, en una función, que no es, tan característica en él, pero también, al igual que Richard Smith, es un jugador polifuncional, que donde lo ponga el entrenador, puede rendir, y vaya que rindió, en esta función de volante, de contención, acompañando a Mauricio Solis, Floyd Guthrie, en este juego contra Italia. Tocando la rota, a través del cuadro italiano, Dino Maggio, sale desde el fondo, la participación de Verti, otra vez Dino, que se desdobla la ofensiva, por la derecha, enfrenta la marca, de Floyd Guthrie, cuerpo a cuerpo, el balón se va, por la de fondo, el referee señala, saque de puerta. Llegó Floyd, a marcar ahí. Tiene fuerza, y esto, para jugar a nivel, a competencia, de alto nivel. Hombro con hombro. Hombro con hombro, con un jugador, que es mucho más alto que él, pero se para bien, y es algo imprescindible, para el fútbol, de alta competencia, debe tener, esta característica, ser jugadores, bastante fuertes, y esta selección, en el, estereotipo de jugador, que llevó Toriu Rojas, fue muy bien escogido también. Bueno, manejando la pelota, Solís, buscando a Mauricio Montero, el capitán, tocando de primera, para Richard Smith, lo encierran dos, logra pasar, sin embargo, sale bien con Mauricio, Mauricio busca el espacio, otra vez el toque para Smith, de primera, la triangulación con Solís, Solís en el 1-2, ahora buscando, la participación de Hernán, Hernán cambiando el centro, para Roger Gómez, paseando la pelota, de pie a pie, a todo lo ancho, del término de juego, el equipo tricolor, ahora Guti, con Mayers, la arriesga un poquito, y en el fondo, aparece Gianluca Pagliuca, y como dice el colega italiano, pasa a bola, muy elegante, del equipo de la Costa Rica, manejando la pelota, otra vez el equipo, costarricense, saliendo Germán Rodríguez, no puede retener, el balón se le escapa, y es lateral, para el equipo nacional, mueve Mauro Tazotti, Tazotti cambiando pelota, al centro, el toque va atrás, ahora para Franco Vareci, otra vez con Mauro Tazotti, pelotazo largo, intenta la incorporación de Baggio, Baggio con la marcación, encima de Reinaldo Pax, tiene que tocar para Nicola Berti, el servicio atrás, para Mauro Tazotti, Dino Baggio, servicio para Roberto, del mismo apellido, enfrenta la marcación de Pax, se le engancha hacia afuera, viene el cruce, el segundo palo, va por ella Richard Smith, va mal, Alberto Giovanni, aparece Mauricio Montero, pone su fuerza, al servicio de la causa, y atrás José Alexis Rojas, se queda con esa pelota. Sí, pero vemos como Italia, su sector más fuerte, ofensivamente, es todo ese sector derecho, ¿verdad? Es decir, el movimiento acá, pidiendo el balón de Roberto Baggio, eso ha sido lo más fuerte, que ha tenido Italia, en estos primer tiempos, porque principalmente, creo yo, se haya recargado tanto, sobre esta zona derecha, debido a la ausencia, de Paolo Maudini, un lateral izquierdo, que tiene una llegada impresionante, y la ubicación del lateral Benarribo, no le ha estado dando tan bien, tan buen resultado, como es cuando juega el gran lateral del millón. Bueno, sigue Medford, Medford tocando atrás, la pelota para Germán Rodríguez, prepara el balón de cambio, el segundo palo, la pelota que se pasa, y atrás aparece Antonio Benarribo, jugando con Gianluca Pagliuca. El despeje de Pagliuca, que de una vez reclama, a sus defensas, que están dejando muy solos, a los jugadores costarricenses. La está robando Italia, pero trazo de Signori, allá va Signori, intenta ganarla de fondo, el centro que viene, el segundo palo, aparece rechazando, Reinaldo Parks, el toque con Gutri, de primera para Medford, para Meyers, que la regala, ahora viene Roberto Baggio, balón rebotado, lo tiene otra vez el equipo italiano. Demetrio Albertini, aparece Dino Baggio, Tassotti, que mete pelota al corazón del área, va por ella Mauricio Montero. Atrás aparece recuperando la pelota, Mauro Tassotti, el balón en mitad de campo, lo tiene otra vez el equipo italiano, por intervención de Dino Baggio. Baggio buscando con Evani, Roberto Baggio, otra vez Evani, pelota larga, la incorporación por parte de Mauro Tassotti, enfrenta a Roy Meyers, el balón se va por la de fondo, y el referéndica, y lo destina Glidden, para el equipo italiano. 44 minutos ya, estamos en el último minuto de juego, de esta primera parte, el marcador, es el tiempo Firestone, y el marcador, el protecto continúa, cero por cero, Costa Rica, contra Italia, gran primer tiempo, en el estadio, de la Universidad de Yale, en New Haven, Connecticut, tiene el saque de esquina, a favor del conjunto italiano. Viene el cobro del tiro de esquina, para la escuadra Azurri, se prepara del vertice derecho, balón que va directo al primer palo, tiene que subir José Alexis Rojas, para enviar esa pelota de nuevo, al tiro de esquina Glidden. Bonito gesto de felicitación, ahí para la intervención, de José Alexis Rojas, gran portero nacional. Y ahí estaba Verti, felicitándolo, una gran llegada de Alexis, al primer palo. Se prepara otra vez, el tiro de esquina, desde el vertice derecho. Lo prepara Giuseppe Signori. Tiene el cobro por parte de Giuseppe, primer palo, buscando con Evani, otra vez Giuseppe, atrás aparece Robando, Roy Meyer, la pierde con Alberi Guevani. El italiano está enviando la pelota, fuera del campo, el referencia, dice que el último en tocarla, fue Roy Meyers. Ya vemos al guardalínea, que está indicando, que es lateral, para el equipo tricolor. Sí, ahí se equivocó el guardalínea, estaba cerquísima, eso lo extraño. Ahí vean ustedes la cara, el rostro, totalmente tranquilo, cuando Juan Carlos, termina el primer tiempo. Bien, acaba de finalizar, los primeros 45 minutos, en el tiempo, Firestone, el marcador, protecto, indica Costa Rica, cero, la selección mundialista italiana, también tiene cero. Hemos disfrutado, un gran primer tiempo, con una enorme actuación, del equipo nacional, que efectivamente, amerita, nuestro reconocimiento. vieron ustedes, a la gran concurrencia, que se ha dado cita, en este estadio, para irse, todo el mundo, tranquilo y feliz, de lo que, se ha visto, en estos primeros, 45 minutos, disputar, la gran final, en el mundial, que arranca, el día viernes central. Bien, como pueden observar, ustedes amigos, está, todo listo ya, para el inicio, de la segunda parte, moverán la pelota, el equipo de Costa Rica, parece que Medford, es el hombre que está, listo para mover el balón, aquí está, ya el inicio del partido, ha comenzado a funcionar, el tiempo, Payderson, estamos, en la etapa complementaria, cero por cero, Costa Rica, Italia, desde la universidad, de Yale, Connecticut, este partido, que pueden disfrutar, ustedes, aquí en su teletica, Canal 7, la salida, del cuadro costarricense, pelota sobre Reinaldo, para el sector izquierdo, Hernán Rodríguez, deja la pelota atrás, trata de ordenar, la salida, del cuadro costarricense, tratar de mantener, la pelota en sus pies, puede ser una, de sus consignas, al enfrentar, a uno de los favoritos, en este, mundial, Estados Unidos, 94, aquí está la oportunidad, para el cuadro, de Italia, bien plantado atrás, el equipo costarricense, se quita la pelota, este es el cuadro italiano, el que tiene el balón, echando la salida, ya sobre, el costado, acercamiento, Albertini, deja la pelota, balón de apoyo, defensa, hacia el área, y el rechazo defensivo, que tiene de nuevo, el cuadro italiano, balón atrás, Bani, siente el cambio largo, allá sobre la derecha, la pelota se va, del terreno de juego, el saque de meta, a favor, del cuadro costarricense, se ve muy claro, cuál es el planteamiento, que desde el comienzo, antes, inclusive, salir de acá, de Costa Rica, Torino Rojas, lo dijo, prácticamente, reunir, mucha gente, en media cancha, bajar, inclusive, los mismos, medias puntas, que en ese caso, son Roy Mayer, y el policía Gómez, Roger Gómez, para bajarlos, a ayudar en la labor, de recuperación, de balón, y sobre todo, de cierre de espacio, más que otra cosa, que está infectando, defensivamente, nuestra selección, aquí está la salida, el cuadro italiano, toque de Albertini, sobre la derecha, una oportunidad, el cierre defensivo, viene a pelear, la pelota Mayer, quita el balón, intenta el cambio, ahora sobre la izquierda, allá donde corre, Dan Mefford, con la marca, de Costa Curta, atrás, llega Mauro Tassotti, cierra bien el camino, y deja sobre el guardameta, Pacriuca, Antonio Benarribo, en la salida, bloque de Alberico Evani, pelota fuera, del terreno de juego, lateral, a favor de la selección, de Italia, dos minutos, en esta etapa, complementaria, cero por cero, es el marcador, Mauro Tassotti, pelota de frente, acercamiento, del cuadro italiano, el rechazo defensivo, y la salida, ahora sobre la izquierda, está Mefford, sobre Mayer, balón fuera, del terreno de juego, es lateral, a favor de la selección, de Italia, otra vez intentando, insiste mucho, sobre el sector derecho, ahí justamente, donde, apoya Mauro Tassotti, este que quita la pelota, pero justamente, está bien plantada, la selección nacional, en ese sector, está, marcando bien, Germán Rodríguez, también, también tiene, el apoyo, de Delgado, y de Reinaldo Park, que pueden ver, está cargado, un poco sobre la izquierda, la audición, Sí Jorge, principalmente, por los, algunos cambios, que ha hecho, la selección italiana, en este segundo tiempo, la inclusión, de Massaro, es para dar, más potencia, ofensiva, algo de lo que, su entrenador, había hablado, es decir, intentar jugar, muchas veces, con, tres delanteros, en ese caso, sería Massaro, Signori, y la constante, llegada, jugando de media cancha, para adelante, Roberto Valle, y eso es lo que, está intentando, hacer Italia, probando, y para eso, son estos partidos, diferentes, funcionamientos, para ya, después, aplicarlos, en el mundial, y es Alberico Ivani, tocando la pelota, sobre Roberto Valle, encuentra cerrado, el camino, Guthrie, para el cuadro nacional, en toque de frente, ya buscando la corrida, de Melfort, la salida del guardameta, Yanuca Pagiuca, que tiene que abandonar, el área prácticamente, como, Líbero, salió, a despejar la pelota, aquí está el toque, sobre Giuseppe Signori, en la marcación, en la barrida, la pelota, fuera del terreno, el juego, lateral, a favor, de la selección italiana, y observamos, a Roberto Valle, una de las, grandes figuras, a nivel mundial, y por supuesto, en esta selección italiana, Dómez, la pelota atrás, Mauricio, está Solís, salida sobre la izquierda, Germán Rodríguez, durante el pase largo, ahí, sobre ese mismo sector, la pelota, ya había ido del terreno, después de que no pudo controlar, Mauro Tazotti, así que es, lateral, a favor de la selección, de Costa Rica, está Germán Rodríguez, cerca, de ese sector, está Hernán Melfro, intentar el contragolpe, de la selección italiana, donde estamos ya, sobre el minuto 6, en esta etapa complementaria, cero por cero, está el marcador, posibilidad de frente, el toque hacia el área, buscando el cierre, sobre el punto penal, ahí donde está plantado, Mauricio Montero, logra rechazar esta pelota, balón largo, sobre la franja central, Melfro había ido, sobre la izquierda, de manera que no hubo problemas, para la saga del cuadro italiano, aquí está Alberico Ivani, de pierna zurda, va a llevar la pelota, sobre el costado, senta el pase Park, en el cierre defensivo, Dima, que buenos son estos dos, si son muy buenos, muy buenos, porque, nuestro jugador, y eso ya lo pudimos comprobar, inclusive personalmente, a nivel de, de todo el proceso, de la selección, a nivel de mundial, nuestro jugador, lo que necesita es de esto, un rostro internacional, para ir, viviéndose, y ir viendo, de que, contra los jugadores, que están enfrente, no son, tan, superhombres, como muchas veces, al no tener, este rostro internacional, los jugadores creen, y está, ahí lo vemos, nuestra selección, aún jugando, a un ritmo, que estamos viendo, la selección italiana, y está otra vez, la llegada del cuadro italiano, posibilidad, Roberto Bayo, sobre la derecha, sacó la marca del guardameta, el cierre defensivo, y tiene la pelota, José Alexis Rojas, y aquí vemos, la repetición, el pase, que hace, Donald, no, la falta, que supuestamente, estaban pidiendo, los italianos, pero, hablamos de eso, de la importancia, que tienen, estos rostros internacionales, aún cuando, las selecciones, como esta, como la italiana, no esté dando, todo el 100%, y no está dando, por las razones, que ya hemos estado, conversando, pero, le sirve, esto, a nuestro fútbol, de fin, y está otra vez, la selección de Italia, en este intento, el remate, que va por encima del marco, fuera del terreno de juego, buena oportunidad, por parte de Demetrio Albertini, 23 años de edad, Demetrio Albertini, gran figura de Milano, vemos aquí, la repetición, dos pinos, en esta jugada, remate potente, pero vean, como pasa ya, tanto elevado, buena posición, del guardameta, José Alexi Rojas, para hacer la cobertura, del marco, está, Gutri, peleando el balón, deja sobre Mauricio Montero, intenta la salida, ahora sobre la izquierda, cambiando, luego el cuadro italiano, buena posibilidad, que está Roberto Bayo, cerca del área, el remate de pierna zurda, y estuvo cerca, la selección de Italia, en esta, en este contragolpe, una buena, salida, desde el medio campo, imprimió velocidad, para culminar, en piernas, de Roberto Donadoni, y luego, sobre Roberto Bayo, vean la acción, aquí está, justamente, el que arranca, es, Daniela Mazzaro, si, recuperan bien, la bola de media cancha, es una de las cosas, que Italia, aún sin estar haciendo, el pressing, asfixiante, que caracteriza, a la selección italiana, y al objetivo, de Arriba Sacco, pues, recuperaron bien, y fueron adelante, nuestra selección, está intentando, retener, lo máximo posible, en la zona de media cancha, el balón, para no dejar, precisamente, que Italia, sea la que imponga, el ritmo de juego, cuando se ven apresurados, pues, lógico, tratan de buscar, la velocidad, de la meta, la pelota, va afuera, del terreno de juego, cuando estamos, ya en el minuto, diez, está, Daniela Mazzaro, que ingresó, en esta etapa, complementaria, lo mismo, nos parece, que ingresó, al terreno de juego, ahí no pudimos, observar, a Roberto Donadoni, así es, grandes figuras, del Milan, por cierto, Daniel Mazzaro, fue el artífice, de la, gran conquista, del título, de campeón de Europa, de Milan, en la goleada, que le propinaron, al Barcelona, Mazzaro, gran figura, del equipo milanista, y por supuesto, imán de atracción, de las defensas rivales, en el ataque italiano, está Mauricio Montero, en la salida, cuando a Guthrie, marca bien, el cuadro italiano, la pelota afuera, del terreno de juego, cuando salió, Antonio Benarrigo, justamente sobre goleada, recordamos, que la selección de Brasil, goleó 8 por 0, a la selección de Honduras, recién acaban, 8 a 2, si, jugaban en estos días, también, contra la selección, de El Salvador, y lástima, lástima, que no se pudo, hacer el partido, que también, se pensaba hacer, contra la selección de Brasil, contra la selección, porque hubiera sido, dos, roces, muy, pero muy, miércoles y sábado, el plan, exactamente, por cierto, hoy Honduras, está jugando, contra Corea del Sur, en Dallas, partido, de preparación, para los coreanos, así como está jugando, también, lo decíamos hace un rato, Suiza, frente a Bolivia, en este caso, son dos países, que si están involucrados, dentro de los 24, mundialistas, está la salida, del cuadro nacional, pelota de frente, Gómez, intenta el cambio, ya sobre, la izquierda, la llegada de Arroy Mayer, cierre defensivo, parte de Alessandro, Costa Curta, y la pelota, fuera del terreno de juego, una vez, el cuadro, costarricense, salida, de la tradición, de Italia, centro, sobre mi pierna, buena oportunidad, aquí está, la corrida, por parte de Antonio Benarribo, el centro, hacia atrás, buscando el cierre, sobre la derecha, demasiado, pasado, el balón, Daniel Mazzaro, ya ha venido, más al centro, está el profesor, Toribio Rojas, técnico, del cuadro, costarricense, Mauricio Montero, la salida, Gutri, toque, hacia el espacio, me parece, que con buena intención, justamente, ese, balón para Mell, porque podría desbordar, en cualquier momento, la idea, principalmente, jugar con jugadores, con futbolistas, muy explosivos, a los costados, de las canchas, como lo son, Richard Smith, que hoy está, ocupando, la banda derecha, el mismo, Herman Rodríguez, también, es, y la labor, que tienen que hacer, desde atrás, de llegada, de Roy Mayas, y Roger Gómez, por eso, nuestra selección, está pasando, muy bien, hasta ahora, a este test, y lo está imponiendo, el salón, atrás, controla el balón, el guardameta, José Alexis Rojas, cuando intentaba, la llegada, Daniel Mazaro, Mauricio Solís, Rojas sobre el costado, Montero, la regresión, sobre Delgado, Reinaldo Park, Solís de nuevo, una salida, sobre Gómez, se apoya en Delgado, que intenta ahora, la salida, de pase largo, sobre, Hernán Mellford, recupera, y sale jugando, Costa Curta, para la selección, de Italia, Calvertini, toque del balón, sobre Bani, Mazaro, se mueve, ya cerca del área, oportunidad, para la selección, de Italia, bien defensivamente, el cuadro costarricense, quitando, la pelota, cerrando la llegada, del cuadro de Italia, Gómez, Germán Rodríguez, sobre la izquierda, el pase de frente, con la oportunidad, ahí cerca del área, el intento más, el amague, cuando viene el centro, ahí sobre la derecha, llegando Guti, sin embargo, implantada, la saga del equipo italiano, con este jugador, Antonio Benarribo, y toda la posibilidad, al cuadro costarricense, delgado, algo, algo, que nos, nos alegra, y nos confirma, una vez más, es el, la falta, de miedo, escénico, de pánico, de miedo, al pánico escénico, que ya nuestros jugadores, van adquiriendo, ¿no? y eso, realmente, es, es, digno, de, de, de comentar, porque estamos viendo, como nuestra selección, está, bien parada, no está golpeando, a la selección italiana, es decir, cuando recibe de espalda, el jugador, de, de la selección de Italia, se respeta, el hecho de no ir, con, con sacadillas por atrás, y cuando se tiene la bola, se trata, de jugar, muchas veces, como lo hemos estado, queriendo invitar, para no permitir, que sea, la escuadra italiana, la que ponga el ritmo, muchas veces, no jugamos, muy para atrás, muy lateral, pero, no, no se puede, entrar en el ritmo, que ellos quieren tener, esta, otra llegada, más de la selección de Italia, Melforo, sobre Guthrie, intenta el pase largo, ahí sobre Melforo, parece bien, en el cierre defensivo, tiene otra vez, la pelota, Smith, para Melforo, intenta, el remate de pierna surga, el guardameta, Pagliuca, con buena posición, ahora a controlar, el primer remate de Melforo, en esta etapa complementaria, justamente, se da sobre el minuto 17, ya del tiempo, Feidestón, marcador protecto, de 0 por 0, Costa Rica, Italia, Mauricio, Smith, media atrás, Delgado, impulsando de frente, rechaza, Costa Curta, y de Mauricio Montero, controla y deja, sobre Delgado, sale con Smith, sobre la derecha, se le, va el terreno de juego, la pelota, así que es, lateral a favor, de la selección de Italia, otra vez, el cuadro italiano, pelota hacia el área, acercamiento de Daniel Mazzaro, bien el rechazo defensivo, y aquí está la salida ahora, de Roy Mayer, el cuadro italiano, recubrando bien, Daniel Mazzaro, Roberto, Bayo, buena oportunidad, hacia el área, intento de remate, el cierre defensivo, bien por parte de Delgado, y tiene la pelota otra vez, el cuadro costarricense, puede cambiar, sobre la izquierda, ahí presiona bien, Guthrie, la jugada sobre, Benarribo, Smith con posibilidad, cuando se mueve cerca del área, el toque hacia el costado, había bandera en alta posición, fuera de lugar, es la indicación del árbitro, pero Costa Rica nos muestra aquí, que ofensivamente también, ha hecho un buen planteamiento, si es clarísimo eso Jorge, es decir, cuando puede lograr, la salida rápida, como estábamos tratando también, de indicar, por sus dos laterales, son jugadores muy explosivos, ahí Richard Smith, tardó un poquito en la entrega, por eso, Hernán Mazzar, quedó en offside, pero está, bien jugado, por parte de nuestra selección, Italia, cuando tiene opción, que es lo que ellos, manejan muy bien, de hacer el desdoble rápido, ahí en esta zona, recuperar la bola, y partir para el ataque, pueden ser muy peligrosos, porque tienen, una generación, buenísima, pero nuestra selección, está tratando, de no ganar, precisamente, está Roberto Bayo, pelota hacia el área, y la posibilidad del tiro, gol, de Italia, gol, Panadol, la llegada, por parte, de Giuseppe Signori, primero fue Roberto Bayo, y la pelota, hasta el fondo, en el primer gol, Panadol, a celebración, por parte de los italianos, cuando vemos aquí, la repetición, de la jugada, y es que a Bayo, no se le puede permitir, estos espacios, porque vean lo que, es capaz, de lograr un servicio, exquisito, para Signori, que logra rematar, con pierna izquierda, en forma, relampagueante, verdaderamente, sorpresiva, rápida, aquí, sin pensarlo mucho, a una esquina, el balón, lo toca ligeramente, José Alexis, pega en el poste, y se va hasta adentro, cuando Costa Rica, se paraba bien, en la cancha, si, era lo que, lo que hablábamos, no, es decir, cuando Italia, puede hacer, este desdoble, rápido, de la mitad, de media cancha, ofensiva, hasta el marco, de Costa Rica, es peligroso, es peligroso, porque tiene, jugadores, muy desequilibrantes, en el mano, a mano, que fue lo que pasó, en la jugada, Bayo, se enfrentó a Mauricio, Montero, ganó el duelo, personal, uno contra uno, y después, tienen más, eh, campo todavía, para, eh, pensar y actuar, y encuentra, a señores que, sin pensarlo, dos veces, como tiene que hacer, un delantero, en esta zona, pone el 1-0, a favor de Italia. Está otra vez, la selección italiana, mencionando bien, el cuadro costarricense, Albertini, para Gómez, para Gómez, anticipación, por parte, de Antonio Benarribo, también lo hizo, desde atrás, Richard Smith, a pelota, fuera del terreno, de juego, aquí está, justamente, es el número 20, Giuseppe, señor, y anotador, del gol panador, a favor de la selección de Italia, cuando estamos ya, en el minuto 22, en esta etapa complementaria, el marcador protecto, 1-0, gana el cuadro italiano, Roberto Bayo, posibilidad al área, el remate, el tiro que pasa por encima, el cuelga bien, Roberto Bayo, y estuvo cerca de sorprender, en una buena jugada, vamos a, tener en breve, la repetición de la jugada, aquí está la acción, si, una buena jugada, de pared, que hace él, con Daniel Mazzaro, Italia ha cambiado, un poco, es decir, ahora está abriendo, mucho más, a sus dos, puntas, esto es, Mazzaro y señores, están abriendo más, buscando, ser casi como, 12 punteros, que buscan la espalda, de los dos, laterales de Costa Rica, principalmente pensando, en esto, el entrenador italiano, entonces, le deja más, campo de acción, para que, Roberto Bayo, pueda hacer uso, de toda su competencia, está Franco Varese, y tocando la pelota, sobre Antonio Benarribo, salida de Albertini, la vez, ven arriba, dejando la pelota, sobre, Señori, el cambio, ahora sobre la derecha, galón de frente, con posibilidad, para el cuadro italiano, Roberto Bayo, que había llegado, con la marca de par, no pudo controlar, la pelota, y es la segunda oportunidad, en esta etapa complementaria, para Roberto Bayo, Perico Evani, pierde la pelota, Antonio Benarribo, en la recuperación, del balón, y otra vez, la selección de Italia, tratando de llegar, ahora sobre la derecha, Romauro Tazotti, de frente, para Roberto Bayo, bien la salida, de Delgado, para rechazar el balón, el de atrás, Franco Baresi, rechaza, la selección costarricense, aquí está Gómez, el van Rodríguez, sobre la izquierda, Franco Baresi, Daniel Mazaro, hombres que repiten, su presentación, contra Costa Rica, hace 10 años, actuaron, en Los Ángeles, en los Juegos Olímpicos, cuando Costa Rica, triunfó 1 por 0, parece ese, que acaba de tocar, y Daniel Mazaro, el que ingresó, en esta segunda parte, con el número 10, está otra vez, usted es señor, en la marca, de Mauricio Solís, Calzotti, sobre la derecha, buena incorporación, ofensiva, del cuadro italiano, el toque hacia el área, Roberto Bayo, en el tiro, que pasa allá, cerca del palo derecho, y vaya, si se descuelga, y desmarca bien, Roberto Bayo, en esta etapa complementaria, aprovechando, los espacios, para ir sobre el área, costarricense, vean la acción, aquí está la repetición, dos pinos, si, así es, es decir, porque, porque, hay una muy buena, muy buen movimiento, de su entrenador, le está dando, más campo, para que se pueda, entonces, al abrir, Masaru, por el lado derecha, y a señores, por el lado izquierdo, pues, permite que él, el número 10, de la selección italiana, el balón de oro, del fútbol europeo, pues, tenga, todo este espacio, por el medio de la cancha, en el cual, se pueda, movimentar, con más libertad, ahí está, está otra vez, Roberto Bayo, en el área, con posibilidad, Reinaldo Parque, fue a la marca, la pelota, el saque de Spina Griden, a favor de la selección de Italia, de Roberto Bayo, con tres oportunidades, en menos de 10 minutos, el hombre que va a cobrar, el saque de Spina Griden, ahí sobre el vértice izquierdo, un toque sobre el área, con la posibilidad, allá al fondo, iba llegando, Daniel Mazaro, la pelota, fuera del terreno, de juego, es saque de meta, a favor del cuadro, costarricense, vean la repetición, dos pinos, aquí está, el toque de Roberto Bayo, que observó, la corrida, sobre ese sector, por parte de Daniel Mazaro, sin embargo, tenía cerca, la marca de Mauricio, Montero, que nos parece, fue bueno al anular, cualquier opción, para, Daniel Mazaro, si, puso muy bien, en su cuerpo, en una obstrucción legal, que le hace, al, delantero de Italia, lo cual no permite, que Mazaro, pueda ir arriba, a buscar ese palo, señor, y pierde la pelota, Smith, sobre la derecha, se apoya en Mauricio, que de frente, Mayan, salida, sobre la izquierda, con Germán Rodríguez, Mazaro, va a la marca, Solís, tratando de abrir espacios, balón de frente, sobre Medford, y ahora, Reinaldo Park, Mayer, sobre Smith, tiene que devolverse, ahí está Guthrie, falta sobre, Floyd, justamente, Alberi Guevani, tiro libre, a favor de la selección, de Costa Rica, estamos en el minuto, 27 con 50, ya, en esta etapa, complementaria, el marcador, 1 por 0, gana Italia, Guthrie, que hoy, está, cuando un poco más, retrasado, pero, dando aquí, hay un ingreso, de Rolando Fonseca, vamos a ver, quién es, que sale, si es, Roger Gómez, vamos a ver, no está Roger todavía, bueno, vamos a, establecer pronto, quién ha salido, Rolando Fonseca, ingresa al campo, primer cambio, que realiza Toridio Rojas, en este partido, está, Mauricio, listo para cobrar, el tiro libre, pelota, sobre el área, balón rebotado, allá sobre la izquierda, iba, buscándolo, Rolando Fonseca, tiene la pelota, Fonseca, bien, quitó la marca, de Mauro Tazotti, posibilidad, y cerquita, estuvo ahí, Hernán Melford, cuando cerró, en forma oportuna, Franco, parece una pelota, que se fue, al saque, de Sina Griden, aquí va Melford, entrado bien, Fonseca, vamos a ver, que, opciones ofensivas, nos muestra, el equipo nacional, en el equipo, listo para cobrar, Hernán Melford, sobre el vértice, izquierdo, pelota, para, la llegada, de Solís, ahí sobre el, costado, llega también, Smith, el balón, se fue del terreno, de jueves, lateral, a favor, de la selección, de Italia, e indicación, del juez de línea, si, pareciera que si, el que sale, es Roy Myers, y el que ingresa, es Rolando, Fonseca, y, el funcionamiento, de nuestra selección, tácticamente, de la manera, como están parados, no cambiamos, aquí hay otro cambio, y Diego Arnaez, justamente, nos parece que se va, Richard Smith, así es, está ingresando, Diego Arnaez, una gran temporada, de Arnaez, con la liga deportiva, la Juerense, un jugador también, que ya está, ha estado, acostumbrado, a jugar, en ese carril derecho, haciendo la, la doble función, de volante lateral, por esto también, tiene oportunidad, y nos agrada, que los jugadores, que Toribio Rojas, le esté dando, la posibilidad, a varios jugadores, para que vayan, obteniendo también, este jugador, lateral a favor, de la selección, de Italia, minuto 30, ya del tiempo, Paides, con el marcador, protecto, Costa Rica 0, Italia 1, anotación, Giuseppe Iseñori, Doliz, la conducción, de la pelota, toca sobre el costado, viene en marca, Germán Rodríguez, otra vez, el intento, la pelota, sobre Fonseca, que va de frente, y falta, sobre Rolando Fonseca, y el árbitro, va a, amonestar, y de veras, que ha sido buena, la entrada, de Rolando Fonseca, en la segunda oportunidad, lo que la, la amonestación, fue para Mauro Tazotti, Mauro Tazotti, efectivamente, está la acción, vean la repetición, dos pinos, en la jugada, como había dejado, ya atrás, la marca de Tazotti, lo había hecho, también, en la primera oportunidad, que tuvo el balón, si, llega a ocupar, Rolando Fonseca, llega a ocupar, el mismo sector, que está ocupando, Roy Mayer, la franja izquierda, con, por supuesto, la agresividad, que tiene, Fonseca, a la hora, de atacar, tiro libre, pelota, que queda estrellado, ahí en la barrena, va fuera del terreno, de juego, el remate, fue de Hernán Mésforo, que viene rápidamente, a cobrar, ahí sobre el sector izquierdo, otra vez, va a intentar, el cuadro costarricense, pelota de frente, rechaza a Vareci, y esta es la oportunidad, el tiro, de pierna zurda, que va sobre la derecha, vaya oportunidad, de nos ha escapado, Guimarie, enorme, enorme, la chance de gol, que tiene, nuestra selección nacional, en una oportunidad, que la selección, vamos a ver aquí, la repetición, sale mal, aquí la selección italiana, intenta achicar, no sale bien, y el pase de Gutri, a Rolando Fonseca, y por poco, muy cerca, estuvo, nuestra selección, el pase de Gutri, es excepcional, buscando bien, la llegada de Rolando, que, remata como tiene que ser, de primera, sin pensarlo mucho, está la selección de Italia, de servicio, ahora, al área, buena oportunidad, la llegada de Montero, que es oportuna, el buen, cierre, por parte de Mauricio, envía la pelota, al saque de Stina Grieve, ya en la repetición, dos pinos, había arrancado ya, Daniel Mazzaro, hace, la jugada, ahí dentro del área, y Montero, que va bien, con su pecho de frente, para tratar, las manos atrás, por supuesto, con una buena posición, para evitar, la pena máxima, aquí está otra vez, la pelota fuera del terreno, de juego, el saque de meta, ahora a favor, de la selección de Costa Rica, minuto 33, ya en esta etapa, complementaria, salida del cuadro nacional, este balón, doblemer, porque estaba en posición, adelantada, dando la pelota, el cuadro italiano, Albertini, atrás sobre Baresi, juega, doblemer, otra vez, Albertini, posibilidad, para el cuadro italiano, posición adelantada, había quedado, en buena, posición, la defensa, así que Daniel Mazzaro, quedó fuera de lugar, y ahí, ahí, vemos ya, de pie, el entrenador, de la selección italiana, porque, le gusta, pidiendo, más ritmo, a sus jugadores, muy probablemente, eso, porque, nuestra selección, como hemos estado tratando, de indicar, está, manteniendo, un ritmo de juego, de acuerdo, a lo que, ellos quieren, y eso, por supuesto, no le debe estar gustando, para nada, al entrenador italiano. Está, Mauro Tazotti, en la incorporación ofensiva, pierde la pelota, llega Arnaez, Zete Signori, la posibilidad, ahora, para el cuadro de Italia, Signori, en el toque, allá al fondo, llega, a recuperar el balón, Roberto Bayo, hacia el área, es una oportunidad, el cierre, por parte del guardameta, la pelota, que se fue, del terreno de juego, saque de Spina Griden, a favor de la selección de Italia, es la indicación del árbitro, cuando había, llegado, vean, otra vez, que bien se entiende, Daniele Mazaro, con Roberto Bayo, aquí está la acción, se actúa muy bien, y Alexis Rojas, para no permitir el censo, creo que esa bola, nunca salió, pero en fin, otra vez, la llegada, de la selección de Italia, posibilidad, con el toque, hacia el área, el remate, de atrás, la salida, del cuadro costarricense, intento sobre Medford, enfrentando a Baresi, adelantó demasiado, despeñado el balón, así que, Baresi lo envió, fuera del terreno, de juego Guthrie, Solís, daba el pase, sobre Gómez, recupera la selección italiana, pelota sobre Benarribo, que va a la izquierda, la marca es de Mauricio Solís, el de atrás, va a intentar la llegada, el cuadro italiano, implantada la saga costarricense, el que tiene la pelota, es Rolando Fonseca, minuto 37, ya en esta etapa complementaria, Néstor, cambio sobre la derecha, buena oportunidad, para la selección nacional, el centro, ya el segundo palo, el cabezazo hacia atrás, que no se produce, y recuperó el balón, la selección italiana, es Rolando Fonseca, Roberto Bayo, marca Reinaldo Park, le quita la pelota, la envía fuera del terreno, de jueves, lateral a favor, de la selección de Italia, en el duelo, de Roberto Bayo, contra Reinaldo Park, que se ha sabido plantar, bien ahí en la parte baja, y la nueva contratación, del club es por herediano, verdad, Park, jugador muy joven, que ha tenido ya oportunidad, de estar en esta selección, está otra vez, el cuadro italiano, la pelota, intentaba llevar, ahí justamente, Diego Arnaez, cuando salió a la marca, Antonio Benarribo, enviando el balón, fuera del terreno de juego, hay otro cambio, en la selección costarricense, ese es Miguel Solano, Miguel Solano, que, va a entrar, en sustitución, de, Germán Rodríguez, Miguel Solano, el ramonense, por Germán Rodríguez, que aparece seleccionado, en esta toma, en general, el equipo nacional, se ha parado, muy bien, defensivamente, muy ordenado, muy ordenado, tanto es así, Italia, ha tenido, pocas, situaciones, de gol, reales, verdad, y, el único problema, de nuestra selección, es cuando, perdemos la bola, en el sector, de media cancha, ahí, cuando queremos, jugar a veces, muy lateral, y, que son pasos, muy peligrosos, en ese sector, de la cancha, Italia, cuando puede, recuperar la bola, y salir rápido, para el contraataque, y, para el desdoble ofensivo, ahí, nos crea, algún problema, pero, aparte de eso, la selección, ha estado, manejando, por lo menos, en lo que hemos podido, observar, durante el partido, bastante bien, el partido. Aquí está, Miguel Solano, que va a hacer su ingreso, al terreno de juego, mientras se sigue atendiendo, Germán Rodríguez, los aficionados, también, han disfrutado, del partido, por supuesto, y lo celebran, ahí, en las graderías, este hermoso, escenario deportivo, esto ocurre, cuando estamos, llegando, ya, al minuto 40, en esta etapa, complementaria, problemas, Germán Rodríguez, se va a ir, del terreno de juego, esto sirve, también, para, el ensayo, de todas las medidas, de, prevención, de control médico, ahí, se le trasladará, de inmediato, a, una de las salas, especiales, que hay, para atención, de lesiones, a don Germán Rodríguez, le deseamos suerte, esperamos, que no sea, ningún golpe serio, este excelente jugador, realmente, acompañado, por, el doctor, para Abicini, aquí, está, Germán Rodríguez, ha sido, sacado, del terreno de juego, sustituido, por Miguel Solano, toca la pelota, el cuadro italiano, atrás, Albertini, deja, el balón, sobre la izquierda, dejando la incorporación, de, Daniela Mazaro, el balón, va afuera, del terreno de juego, lateral, a favor, de la selección, de Costa Rica, minuto 41, ya, Mauricio, sobre Gutri, intenta, pasar la pelota, el balón, fuera del terreno de juego, es lateral, que va a cobrar, Luis Diego Arnaez, que nos deja, para que sea, Mauricio Montero, Mauricio Montero, Mauricio Montero, sobre Mauricio, sobre Mauricio, sobre Solís, Arnaez, sobre Gutri, intento por parte, del cuadro costarricense, otra vez, en la llegada, ahí, sobre el sector, derecho, Caru, ayudando, ahí, en la parte baja, Albertini, otra vez, va a salir, sobre la izquierda, Antonio Benarrío, lo que de frente, anticipa bien, Mauricio, salón hacia el área, buscando la llegada, de Fonseca, se mete bien, para marcar ahí, Alessandro Costa Curta, salida desde atrás, de la selección italiana, con Adoni, sobre la derecha, lo que para Roberto Bayo, la salida de Parc, y otra vez, la selección de Italia, con este intento, sobre el sector derecho, usando la posibilidad, en acercamiento, el toque sobre Don Adoni, atrás, que impulsa hacia el área, el toquecito, el segundo palo, y el rechazo defensivo, por parte del cuadro costarricense, y esta otra vez, el cuadro italiano, en la barriga de Mauricio, que quita la pelota, dentro del área, y el partido, quedado ahí, Gómez, con Antonio Benarribo, estamos ya, en el minuto 43, en esta, segunda parte, tiro libre, a favor de la selección, de Italia, y está el balón, sobre el segundo palo, usando la llegada, de Daniel Mazaro, el otro afuera, del terreno, de fuego, exacto de meta, para Costa Rica, han podido observar, Daniel Mazaro, llega, prácticamente, a todos los balones, que van a ese sector, si, son las diferentes, jugadas estratégicas, que tiene, la selección italiana, en bola muerta, ya sea, córner, o tiro libre, primero que nada, el dueño, único, y absoluto, de la bola, es Roberto Valle, él es el que encarga, de todo, y él es el que manda, si, va a jugada hecha, o si va a bola, al primero, o al segundo palo, ya ves, el gober italiano, Roberto Valle, acercamiento, de la selección italiana, Albertini, tiene la pelota, cambia sobre, Mauro Tassotti, y está Donadoni, Tassotti, que está sin marca, sobre la derecha, buena oportunidad, para la selección de Italia, ya, Signori, el toque de pierna sur, del cabezazo, que va por encima, en esta buena llegada, del cuadro italiano, cuando, intentó Roberto Valle, minuto 44, con 50 ya, vemos aquí, la repetición, dos pinos, en esta jugada, la llegada de Valle, que tenía ahí, la marca, de Reinaldo Park, tuvo, la posición, la posición adecuada, para rematar, el desvío, en el camino, y el balón, que se fue al saque, de Ustina en Líder, está saliendo, el cuadro costarricense, Mauricio Montero, desde atrás, deja para Solís, Solano, Fonseca, ahora intenta Gut, tres pasos sobre Fonseca, bien al espacio, posibilidad, sobre Melchor, el cierre por parte, de Franco Varese, dejamos atrás, ya el minuto 45, del tiempo, Fireson, marcador, protecto, uno por cero, ganó la selección de Italia, Albertini, Roberto Valle, otra vez Roberto, que va sobre la izquierda, Daniel E. Mazaro, llega Miguel Solano, y cuando intentaba Donadoni, el balón, es impulsado, fuera del terreno de juego, por parte, de Miguel Solano, en cualquier momento, el árbitro estará indicando, el final del juego, nos vemos aquí, a Guardameta, José Alexi Rojas, unida del cuadro costarricense, Arnaez, es casi, sobre equipo italiano, se ha ido atrás, a la media cancha, Bacluca, salida con Antonio Benarribo, lo hace sobre la izquierda, deja, para Giuseppe Signori, anotador del único gol del partido, el cambio fue, sobre Mauro Tassotti, con Donadoni, que va sobre la derecha, intenta la escapada, ahí sobre ese costado, y Rolando Fonseca, le quita bien el balón, está Rolando Fonseca, hace sobre Gutri, otra vez Fonseca, enredado Gutri, ahí sin embargo, logra recuperar la pelota, y juega sobre Solano, aquí el árbitro, está indicando, el final del partido, uno por cero, gana el cuadro italiano, anotación, por parte de Giuseppe Signori, para el equipo italiano, justamente, a este que observamos ahí, en primer plano, una muy buena presentación, del equipo nacional, en este partido, ahí están los dos técnicos, alguien de la delegación, de Costa Rica, Roberto Sibaja, exactamente, Roberto Sibaja, y el técnico, Arrigo Saki, intercambiando saludos, y aquí es entrevistado, precisamente, el señor Saki, ven ustedes ahí, todo el mundo rodeando, a Roberto Valle, la gran figura, ahí está el hijo, del expresidente Calderón, también haciendo barra, y, dentro de la buena cantidad, de costarricenses, que han llegado, a apoyar al equipo,